O sea que no te preocupes que estamos... Hemos hecho un mosaico, nos han dado un papel con puntitos para hacer. Hemos aprendido a cómo formar una baldosa del baño. Lo que no imaginaban hasta ahora es que algo así tenía una relación tan estrecha con las matemáticas. Lo han aprendido en un taller organizado en torno al Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Es una iniciativa para despertar vocaciones entre el género femenino y es que solamente un 7% de las chicas que están estudiando creen que van a tener una profesión relacionada con la ciencia. Más del 50% de los universitarios son mujeres, pero si nos fijamos en carreras como física o ingeniería, en Aragón esa cifra desciende hasta el 30%. Y al 20% si hablamos de mujeres ocupando cátedras. Lo que hay también es que faltan roles femeninos en los que basarse. Un poquito como quien te inspira, ¿no? Si no los ves vas a pensar que no es de chicas y si no es de chicas te vas a ir a otro lado y no es así. Para evitarlo aquí han buscado un referente, un artista, Luis Burjuaz, que además estudió matemáticas y astronomía. Yo creo que lo importante es encontrar un problema o una situación que a los niños les atraiga y a partir de ahí es cuestión de tirar del hilo. Y parece que el concepto, lo han pillado a la primera, geometría y arte van de la mano. Primero he cogido un cuadrado, le he quitado un triángulo, lo he puesto como de cabeza y he hecho perritos. Y sobre si las mates son o no útiles y de chicas... Con las chicas, se usa más. Para que en un futuro me den trabajo para aprender, enseñar. Habrá que esperar a ver si se ha despertado alguna vocación. Aragón TV se suma a la iniciativa, a esta iniciativa, con un programa especial de Enruta con la Ciencia que va a estrenar esta noche esta cadena y que ayer mismo se presentaba. El espacio está dedicado a mujeres investigadoras aragonesas y a cómo se han abierto camino en diferentes campos científicos de Aragón. Junto a ellas se analizan los datos de la presencia femenina en las facultades de ciencia. Podemos decir que las mujeres son mayoría en nuestras aulas. Hoy en Ruta celebra el Día Internacional de la Mujer y la Ciencia. De ello vamos a hablar a partir de las 9 y media sobre esa presencia de la mujer en la ciencia con investigadoras de la Universidad de Zaragoza. Más asuntos. Un beso a las 9 y 40 minutos de la mañana. Hablamos hoy también, lo hacemos en esta mesa, de mujer y de ciencia porque el día 11 se va a celebrar el papel de ellas en ese campo, en el de la ciencia y hay un sinfín de actos programados para defenderlo y para potenciarlo, Yasmina Gracia, y también para reivindicarlo. Eso es, y nosotros qué mejor que para hablar de ese tema que venirnos hasta la Facultad de Ciencias y qué mejor todavía para hablar de ese tema que con una física, investigadora, profesora también del Centro Universitario de la Defensa. Julia Herrero, buenos días. Hola, muy buenos días. Estamos hablando de reivindicar el papel de la mujer, día, semana, actividades, pero en pleno siglo XXI, año 2017, ¿sigue siendo necesario reivindicar este tipo de temas? Pues la verdad es que sí, porque todavía, aunque la mujer sí que se ha incorporado ya masivamente a la universidad e incluso también a las carreras de ingeniería y de ciencias, sigue habiendo una minoría de mujeres en esas carreras. De hecho, en la Universidad de Zaragoza solamente el 30% de los estudiantes de ingeniería y de físicas son mujeres y también eso se traduce en el número de investigadoras en esas ramas e incluso en el número de mujeres que llega lo más arriba que se puede llegar a catedrático. En la Universidad de Zaragoza solamente hay un 20% de catedráticas. ¿Y cómo revertir esas cifras? ¿Qué es lo que hay que cambiar y desde dónde? Bueno, hay muchísimas cosas que hacer, pero desde la iniciativa lo que queremos hacer, lo que más nos interesa es llevarle la ciencia a las niñas, también a los niños, desde una perspectiva de que hay muchas mujeres que se llegan a ciencia, mostrarles que hubo mujeres pioneras que descubrieron cosas que son útiles a la sociedad, que también hay mujeres hoy en día que son buenísimas en ciencia y que les sirvan de modelo y de inspiración para continuar su carrera científica. Tenemos que decir que estamos en uno de los laboratorios en los que Julia precisamente empezó su carrera como investigadora y hasta aquí van a venir muchos escolares durante toda esta semana y la que viene, porque hay un sinfín de actividades programadas. Sí, aquí en la Facultad de Ciencias hay actividades hoy con varios centros escolares, mañana hay puertas abiertas, hay experimentos en el hall que puede venir la gente, el próximo jueves también hay otra jornada de puertas abiertas, pero va a haber hasta 32 actividades en Zaragoza abiertas al público. Así que el que quiera acercarse a la ciencia, y no solamente tienen que ser niñas, por supuesto queremos que vengan niñas, pero también niños, padres, tiene un montón de oportunidades para ver cómo hacen la ciencia las mujeres. Pues muchas gracias, nos quedamos con esa propuesta, propuesta que se va a prolongar hasta el sábado 18. Gracias, Yasmina. Bueno, pues ya lo saben, hay muchísimas actividades hoy con esa jornada de puertas abiertas para inaugurar esos actos que culminan ese próximo día. La pregunta que hacía al principio nuestra compañera ya nos dice mucho. ¿Por qué en este momento en el que nos encontramos sigue sucediendo algo como esto, que las mujeres no accedan o no quieran acceder a esas carreras técnicas o científicas? Yo creo que va a cambiar con el tiempo y está cambiando con el tiempo. El sábado pasado se celebraron las pruebas de acceso al MIR y el 80% de los aspirantes eran mujeres. Y es una carrera de ciencias, medicina, al menos. Yo creo que es un comportamiento que cambiará con el tiempo, pero que hace falta hacer pedagogía como la que se han propuesto en la universidad con estas jornadas y con estos actos para acercar la ciencia y que los estudiantes, las estudiantes le pierdan el miedo. De hecho, los datos que se están poniendo encima de la mesa, el 54% de los universitarios hoy son mujeres, la mitad de las tesis que se leen ya son de mujeres, el 39% de las científicas, o sea, el 40% son mujeres en España, seis puntos por encima de Europa. Yo, pese a todo, creo que hay que ser optimista y que es una situación que va a cambiar y evolucionar a mejor. Con el tiempo. Otra de las cosas que tiene que evolucionar a mejor con el tiempo es el de los cargos, porque realmente que el 80% de los catedráticos sean catedráticos, hoy me parece una anomalía. O sea, ese dato sí que me parece una anomalía. Bueno, pues son los datos que están sobre la mesa con esas jornadas y con esos días que se van a celebrar para potenciar el papel de las niñas, en este caso, para que conozcan las mujeres en la ciencia. Se está focalizando en ese campo concreto, pero al igual que dice Genoveva, este es un fenómeno que desgraciadamente está latente y presente en todos los ámbitos. Los públicos y privados, vete a lo que es el staff de las grandes compañías, lo que es la alta dirección, y mujeres en puestos realmente de representación importantes en los consejos de administración, en los comités de dirección y demás. No hay tantas, no hay tantas. Habla de la incorporación de la mujer al mundo laboral, sí, es verdad que el cambio ha sido radical y tremendo desde las últimas décadas a esta parte, pero de eso a poder tener las mismas oportunidades en términos de igualdad que los hombres a la hora de ascender, efectivamente queda mucho por hacer. Yo siempre digo lo mismo, hay que celebrar este tema, este tipo de eventos, sí, pero ojalá, ojalá llegue el día en que no sea necesario. ¿Por qué un día internacional de la mujer y la niña de la ciencia? Que nos resulte incomprensible. Y eso, que venimos de unos tiempos que yo a veces me hago cruces cuando pienso en mujeres como Marie Curie, por ejemplo, en aquella época, en aquellos tiempos donde había todavía una diferenciación más clara entre lo que son los roles o los papeles de la mujer y del hombre. Hoy en día, yo creo que afortunadamente ya nadie duda de que una mujer tiene que tener exactamente las mismas oportunidades que un hombre a la hora de entrar en la universidad, de ascender en su carrera profesional, etcétera, etcétera. Pero aún queda mucho por hacer. Bueno, pues nos queríamos detener en ese día 11 que se va a celebrar con el papel de las niñas y de las mujeres en la ciencia. Otro apunte más, político. ¡Gracias!